Por otra parte, residentes del sector La Esperilla denunciaron los aprestos de construir en ese sector un local comercial, aun cuando la zona es 100% residencial. Exigieron explicaciones del tipo de negocios y se pretende, que se pretende levantar en este terreno ubicado en la calle Capitán Eugenio de Marchena, tras asegurar que la Junta de Vecinos debe ser consultada al respecto. Porque resulta que están haciendo algún tipo de construcción en este espacio, que es nuestro entorno, residencial totalmente, donde no permitimos ningún tipo de negocios, ni nada que afecte la tranquilidad de los vecinos. Dijeron que nosotros nos vamos a tranquilizar, porque es un negocio como de trailer que van a poner ahí, como una especie de estacionamiento, que es completamente irregular, porque este es un área completamente residencial. Aquí van a crear una parada de autobús, y aquí es lo que van a poner a todas las 24 horas. Eso es inaceptable aquí. Y además de eso, por aquí va a ser presidente, y yo estoy seguro que van a tomar cartas. Bueno, los vecinos hemos hecho un gran esfuerzo de acondicionar este parque, ya que el ayuntamiento no nos ha apoyado, ni siquiera viene a recoger la basura. Imagínense la paz y la tranquilidad que se vive aquí. Los niños vienen a recrearse ahora en tiempo del COVID, porque están todos los restaurantes y todos los sitios cerrados. Entonces aquí tenemos este desahogo. Según explicaron, los trabajos iniciaron hace más de una semana, y según las informaciones que han logrado levantar, el terreno es propiedad de Funglode, y el responsable del proyecto es el abogado Ricardo Pérez Fernández.